Se necesitan maletas a ser posible con ruedas, da igual que sean bonitas, que sean feas, que sean claras o oscuras. Lo importante es que estén en buen estado. ¿Para qué? Pues porque la Asociación Gaditana Museque está llevando a cabo una campaña de recogida de maletas para su próximo viaje en enero de 2020 a Uganda. ¿Qué llevarán estas maletas? Pues llevarán no solo ropas y enseres para niños y niñas que lo necesiten, sino que estarán cargadas de felicidad y sobre todo de dignidad. ¿Qué hay que hacer para donar estas maletas? Si quieren colaborar podrán hacerlo presencialmente o enviándolas por mensajería a la sede de la asociación. Lo importante, lo más importante es que lleguen. Lo que hacemos normalmente allí tenemos un comedor con 200 niños, talleres de formación profesional y normalmente hacemos un programa de voluntariado donde damos a conocer a la sociedad gaditana nuestro proyecto de forma y manera que las personas que están interesadas nos acompañan para tener una experiencia sobre el terreno en África. ¡Gracias!